En la disco ella siempre sorprende de la forma En que esta vestida, se controla los negocios Me tiene siempre al dia 120 pegamos la pia Tiene ese estilo de diva La saque de donde vivia Por eso le encanta la street Ella es catadora de weed La parto como los beats Despues de unos buenos hits Comida por Uber Eats La true mami siempre I need you Pero que sientes por mi Recuerdo cuando I see you Y te pusiste pa mi A ella le gusta en lo oscuro y al muro A ella le gusta en lo oscuro y al muro A ella le gusta en lo oscuro y al muro A ella le gusta en lo oscuro y al muro Pégate, lento respira Te llevaré conmigo de gira Te esperaré todita la vida Pero yo se que te quedarias Ella es de Jose O sea que es mia A un café Yo te invitaria De ahí a mi cuarto ¿Quién lo diria? ¿Quién lo diria? Mis intenciones Buenas no serian Quédate Pégate Lento respira Te llevaré conmigo de gira Te esperaré todita la vida Pero yo se que se quedaria Oye What's going on, Indujito? The room is on fire The ilusión acción Shangaroca Dándote más De lo que superas Una nueva ola Que te itu Uncito respira En paz En paz El 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 El